A ellos ya los conoces. Ahora te contaré qué pasará en este estudio. No te sacas con mi hija porque eres un mañoso y cochino. Dime si trabajas. Yo también trabajo. Historias reales, historias que te pueden pasar a ti y a tu familia. ¿Has negado a tus hijos? Sí o no. Sí lo negué. Marcos está golpeando a Carmen. Dos lados enfrentados. Y nuestros cinco reconocidos abogados lucharán por defenderlo en busca de la verdad. Doctora Sopeta, si tal vez me escucha... Sí, pero centrándonos en el tema... ¡Escúcheme! Pero vamos a atingirar de que fuera la mala de la película. No lo es. Yo comprendo su edad. No tiene nada que ver la edad. ¿Es pregunta o consulta? Es una pregunta. Porque las preguntas las absolvo, las consulta las cobro, doctora. Hoy, a las cinco de la tarde... No he sido la única que está sacrificada por ella, ni siquiera lo ha visto. En tu defensa, te callas o te vas.